España anuncia que no enviará representantes a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum por excluir al rey Felipe. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores español califica de inaceptable la exclusión del rey, por lo que el gobierno de España ha decidido no participar en dicha ceremonia. Al menos 61 condados de Florida se encuentran bajo estado de emergencia ante la eminente llegada de Helen, que se prevé que el próximo jueves alcance ese estado como un huracán mayor. El gobernador estatal Ron de Santis pide a la población tomar precauciones y evacuar a quienes residen en zonas de alto riesgo. Ana Gabriela Guevara inicia reuniones con Romel Pacheco, futuro director de CONADE, para comenzar la transición de la administración que, asegura, entregará con las mejores cuentas. La exvelocista afirma que quien lo suplirá se dará cuenta que la responsabilidad de ser un funcionario público no es tema que asista a una lógica sentimentalista. Lady Gaga sorprende al anunciar Harley Quinn, su nuevo material discográfico. La noticia revelada en redes sociales llega a unas semanas del estreno de la segunda entrega de Joker, donde la cantante da vida al personaje de Harley.